Y la noticia del día es esta historia, porque es incierto el paradero de un joven de 15 años que resulta que se lanzó al canal de Aguas Negras en medio de una persecución policial. El menor habría sido señalado de hurtar un celular, al parecer, al parecer, erróneamente. ¿Qué fue lo que pasó allí, Andrés? ¿Qué dicen los bomberos? ¿Cómo va la búsqueda de este muchacho? Adelante. Jonathan, al menos 16 hombres del Cuerpo Oficial de Bomberos realizaron durante seis horas la búsqueda en este canal de Aguas Negras. Allí fue necesaria la utilización de equipos especializados y también botes para ingresar a este canal, que tiene una profundidad de metro y medio, pero hasta el momento no se ha encontrado a este joven. Dicen los bomberos oficiales y también la policía que las labores de búsqueda se reanudarán este viernes. El sistema distrital de emergencias fue activado en Bogotá cuando un joven de 15 años se lanzó a un canal de aguas en el barrio San Benito, en la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de una persecución policial. Según las versiones de los testigos, él vio que lo iban a coger, se tiró al río, porque lo estaban correteando. La familia asegura que el joven no estuvo involucrado en el supuesto robo. El policía, yo le entrego a mi nieto y así como se lo entrego, me lo trae. Al sitio llegaron cuatro máquinas de bomberos y al menos 15 rescatistas para iniciar las labores de búsqueda del menor. Se realiza la búsqueda de estación Candelaria y el grupo técnico de rescate, pero a la hora no ha dado positivo la búsqueda. Para sumergirse en las aguas que tienen una profundidad de más de un metro y medio, fue necesaria la intervención de equipos especiales. El nivel de intervención nos da para activar el grupo de buceo, el cual con trajes especializados, pues hacen la búsqueda, trajes secos y, no sé, infructuosa la búsqueda. Las condiciones del sitio donde vierten los desechos, algunas curtiembres han dificultado las labores de búsqueda. Las aguas son bastante contaminadas, a pesar de que son aguas lluvias, bastante contaminadas por el sector. Este viernes se reactivará la búsqueda del menor en la zona.